Bienvenidos a COTECH, bienvenidos a la tecnología en tu casa. Hoy vamos a hablar de eso, de la tecnología en tu casa y vamos a hablar de un enchufe inteligente. ¡Vamos a verlo! Muy bien, pues vamos a hablar de ello. Bueno, básicamente, como sabéis, ya dije que voy a hablar un poquito de todo en general y esto, la verdad, es que me ha parecido muy interesante, básicamente porque nos ahorramos dinero muchas de las veces y sería esto, fijaros, un enchufe inteligente. Creo oportuno de hacer un vídeo así, básicamente porque está muy chulo, está muy bien y aunque no lo veo todos los días, me está haciendo maravillas, ¿vale? O sea, como podéis ver un poquito, vais a ir viendo en imágenes, pues bueno, que tiene tres años de garantía, ¿vale? Que es por wifi, evidentemente, y bueno, a ver, básicamente, pues eso, como vais viendo, pues que se puede controlar por control remoto, o sea, desde wifi, desde wifi de tu casa o incluso el 4G de tu casa, o sea, que es el mismo propio del móvil, vamos, o sea, que desde tu propia casa o fuera de tu casa lo puedes controlar. La verdad que está muy bien, es compatible con Alexa y Google Assistant. Bueno, sabemos que Alexa, de momento, aún no está en español, no sé si está en pruebas, pero el Google Assistant sí. Lo único que yo lo he intentado desde el Google Assistant de mi Nexus, ¿vale? Y de momento solo parece ser que funciona con el Google Home, ¿vale? Habrá que verlo, quizás porque no he averiguado, no lo haya buscado muy bien, pero las instrucciones de TP-Link es con el Google Home, ¿no? Y entonces tú con el Google Home quiero que se encienda hasta ahora y se encenderá esa hora, pero está muy bien, la verdad. Decir que tiene unos pequeños requisitos, ¿vale? Que no es para todos los dispositivos, que muchas veces pues lo compramos pensando que es posible. Es raro ya no encontrarlo, pero pues acaso os lo digo. Mínimo tenéis que tener iOS 9 hacia arriba, ¿vale? O sea, las siguientes versiones más nuevas, o Android 4.1. Por eso lo que digo, ya es raro que alguien no lo tenga, pero hay personas, ¿no? Entonces para que sepáis de que aún puede ser que si no tenéis este tipo de dispositivos a estas versiones de software, dudo, que bueno, dudo no, no va a funcionar. Todo esto para que lo tengas conectado. Ya no solo el enchufe inteligente, que vamos a ver por qué motivo me lo compré, sino también pues TP-Link ahora mismo, esto está enviado en su página, tiene un router que se llama Smart Home, tiene bombillas inteligentes, tiene cámaras, tiene sensores, etcétera. Ahora vamos a ir hablando un poquito sobre eso, ¿vale? Pero vamos a empezar hablando un poquito sobre SWAT, no sobre el software. Para mí es importante, porque aunque este producto está muy bien, hay que verlo, cómo se desenvuelve en el software, que es lo que nosotros tocamos, lo que nosotros palpamos, ¿no? Al fin y al cabo. La aplicación se llama Casa Car, o sea que muy bien, casa, si pones casa con K directamente te va a salir muy bien para que tú lo encuentres. Y lo vamos a ver un poquito, pues si le damos hacia la izquierda veremos que pone ajustes, ayuda, acerca de... Bien, o sea que... Muy bien, la verdad es que aquí no tiene mucha complicación, ¿no? Los ajustes, pues simplemente pues os va a decir la zona gloria, para ver un poquito lo que queráis ver, lo que no y todo. Un poquito lo que he comentado, lo del router Smart Home, ¿vale? Porque si tú lo tienes todo, ¿vale? De TP-Link, evidentemente, lo bueno es que va a tener la oportunidad de personalizarlo todo, ¿vale? O sea, tiene un calendario para eventos, tiene... Te crea... Tú puedes crear un poquito tipo escenas, ¿vale? O sea, se llama sin escenas, como podéis ver en los vídeos. O sea, si tienes bombillas inteligentes y yo que sé. Por la mañana me gusta levantarme con una música tal y con la luz que sea verde, plácida. Pues evidentemente, si tenemos las bombillas, tenemos el altavoz ahí conectado y que en ese momento, a esa hora, se conecte, pues se conectaría todo, la verdad que estaría guay verlo algún día. Y también, pues, por las noches, no sé, ¿qué quieres que la intensidad de la luz sea más floja a cierta hora? O una música de fondo, o quieres que algo en concreto se conecte, o alguna cámara en concreto quieres que te muestre algo en alguna hora en concreto. La verdad que está muy bien. Aparte, este tipo de escenas las puedes personalizar. O sea, no hace falta que sea por los días o por la noche. Imagínate que tú quieres poner al mediodía ciertas luces con cierta música o hacer cualquier cosa. O sea, pues no vas a tener ningún tipo de problema. Bueno, vamos a centrarnos ahora, como os he dicho, un poquito del enchufe. ¿No? De decir, ostras, es un enchufe inteligente, ya está. Pero a mí me ha parecido genial. O sea, me ha parecido grandioso. Y, claro, tiene un costo, pero ya amortizado. En un mes, casi lo tengo amortizado. Y dice, ostras, ¿por qué? Porque yo lo he puesto en el termo. Vamos, como sabéis, para calentar el agua. Y, fíjate, antes no tenía y la luz se me disparaba. Después puse uno manual. Y la verdad, siempre estábamos con el problema que si un día cambiabas el horario, tú, personalmente, el termo se encendía a la hora que se encendía. Y si tenías que usarte antes no estaba el agua caliente. O si era mucho más tarde, pues seguía sin estar el agua más caliente. Cosa que con esto se soluciona. O sea, esto se está solucionado. Porque si un día dices, ostras, me voy a duchar antes, pa, entiendo. Oye, voy a llegar más tarde, paro o entiendo cuando a mí me dé la gana. La verdad es que me parece genial. Y muy bien. Lo puedes programar como tú quieras. O sea, puedes poner programas automáticos. Es decir, de lunes a domingo quiero que se encienda hasta ahora. O como tengo yo, lunes a las 8 de 8 a 9. Lunes a las 4 de 4 a 5. Y a la inversa, al martes la quiero a las 6. Puedes poner el horario que tú quieras, cuando la activas, cuando la desactivas, las veces que tú quieras. No vas a tener ningún tipo de problema con esto. Y puedes hacer mil. O sea, mil funciones, mil horas, mil diferencias. La verdad es que está muy, muy guay. Y me ha parecido muy funcional. Vamos a mirar un poquito el tema del software de los ajustes. Y te preguntan, ¿no? Pues si quieres el control remoto. ¿Cómo quieres que se llame? Esto es importante. Básicamente porque si tienes muchos dispositivos, pues lo encuentras más fácilmente. Y también si tienes el Google Home o Alexa, pues también cuando tú hables con Google Home o Alexa, le vas a decir, quiero que este dispositivo, que se llama Tal, haga esto. Entonces, claro, si no le pones un nombre, que te acuerdes o sencillo o no le pones ningún nombre, pues no se te va, no vas a poder hacer nada. Entonces nada, lo demás, pues modificar el icono, la zona horaria donde está el dispositivo y bueno, es el modelo HS100, ¿vale? No es muy caro, la verdad. Bajo mi punto de vista, ha hecho muy buena compra y bueno, te pone también un poquito la intensidad de la señal. Estamos hablando de un producto inteligente. O sea, vamos a ir viendo un poquito de que esto poco a poco se va a ir implementando y que está súper bien. El software me ha parecido bastante bien hechos, muy sencillo, o sea, que cualquier personal va a poder usarlo. No es complicado, vamos. Creo que aquí Tepelin se lo ha currado bastante y va bastante bien la aplicación, tanto la de iOS como la de Android. La única pega a eso, que en iOS sí que me sale todo en español y no sé por qué en Android no. O sea, es algo muy raro, ¿no? Porque, no sé, que le habrá costado poner en vez de una L y una M, pone Sonday y no... Bueno, pero bueno, se puede convivir con ello. La verdad que está muy bien. Un producto muy aconsejable, sobre todo, es un enchufe. O sea, no hace falta que lo hagáis como yo, que lo ponga en el termo. Ostras, yo quiero que se encienda la cafetera a las 8 de la mañana, lo dejas encendido y en el momento que a la 8 de la mañana te empiezas a hacer el café, tú a lo mejor te estás arreglando. Quieres que, cierto, tienes muchos enchufes en un sitio y a cierta horas que no estás, por lo que quieres todo desconectado, porque sabes que al fin y al cabo, a la larga, algo de más te estás gastando, ¿no? Entonces, también, la verdad es que tienen muchas utilidades. Me parece un producto que no es caro para todo lo que te ofrece. Hombre, es verdad que si compras muchos, pues sí. Pero, por ejemplo, como es mi caso, que ahora mismo es solo el termo, ¿no? A lo mejor lo de la bombilla y todo eso me lo llevo mirando, pero para ahorrarme un dinero que se ahorra, que se ahorra muchísimo ahora ya con esta tontería, pues la verdad que me parece una tecnología, un apartado muy importante. Y considero que si todos tenéis algo así, que consuma mucha electricidad, no lo penséis comprarlo y lo vais a anotar desde el primer mes. Es una pasada y espero que os haya gustado este vídeo. Recordaros, no olvidéis que tengo Twitter y tengo Instagram, ¿vale? Veo que está, bueno, aún no tengo muchos suscriptores, pero los que ya tengo, uniros. No quiero que os suscribáis a los vídeos si no queréis, o sea, a mi canal. Ni que me deis like, sin ir a... Yo lo que quiero es que os suscribáis a Twitter y a Instagram. ¿Por qué motivo? Porque yo quiero ir haciendo más secciones, ¿vale? O sea, quiero... Porque evidentemente va a ir viendo que estoy haciendo ciertas secciones, pero quiero hacer más secciones, porque así podemos hacer el canal mucho más variado, y como estáis viendo, ¿no? Voy a hablar un poquito de todo. Siempre relacionado con la tecnología, evidentemente. Todo que sea tecnología, como puede ser un videojuego, como puede ser un ordenador, como puede ser un móvil, como puede ser un router nuevo que ha salido, pues se podrá hablar de él. Pero si vosotros os me ayudáis y todo, pues va a ser muchísimo mejor. También estoy buscando ayudantes un poquito a todo lo demás. Y ahora espero que, bueno, que os lo toméis... Que no lo toméis a mal, que os lo diga, pero nunca está mal, ¿no? Que se ayude por parte de la comunidad, por como vosotros. Muchísimas gracias por haber visto Coutage. Espero que os haya gustado este vídeo, porque os lo aconsejo, y recordad que la tecnología está en tu casa.